¿Qué es Danzas del Mundo 3? Bueno, Danzas del Mundo 3, edición de lujo, porque vamos a tener música en vivo. Este espectáculo se trata de danzas, o sea, ha venido tratando de danzas, por supuesto que los bailarines siempre acompañados por la música, y vamos a tener el privilegio de bailar con música en vivo, que es otra cosa, resuena en el cuerpo de manera muy distinta, y con dos artistas de primer nivel, como son Lola Barrios Expósito y Martín Kieffer. Ella es una cantante y él es un pianista. Así que, bueno, en mi caso, como productora, estoy súper contenta de poder brindar un espectáculo así, tanto a Skel como a Trevelin, porque vamos a hacer dos funciones, el sábado 18 en Skel y el domingo 19 en Trevelin, auditorio de Skel y salón central de Trevelin. Así que, bueno, Lola es una cantante muy reconocida, pueden buscarla en redes sociales para conocerla, saber cómo es un poco su repertorio y también lo que ella puede hacer con su voz. Más allá de que es tremenda cantante, transmite un montón, tiene una búsqueda, su repertorio es muy amplio y reconocido por todos, es un repertorio bastante popular y pasa por muchos lugares. Pero en este caso, que hablamos de danza del mundo, elegimos un repertorio latinoamericano y un repertorio europeo, cuestión de que las danzas de acá se puedan presentar. Así que, en esta cuestión de adaptar su música a danzas del mundo, bueno, hemos elegido un repertorio que pasa por la cueca, por la samba, por la chacarera, por el tango, algún vals peruano, algunos ritmos paraguayos también. Después, bueno, vamos a Europa, hay algunos valses franceses, hay música de Italia, música de España. Así que, bueno, son 20 canciones, como decían, un repertorio popular, así que la gente va a poder acompañar, quizás cantando, tarareando con palmas, pero sí que toda la gente va a conocer y, bueno, esta cuestión que uno busca por ahí es que resuene en el espectador, ¿no? Y que el espectador se vaya contento. En el caso de Skel vamos a usar el piano de cola, que tiene cultura, ¿sí? Bueno, a mí es que me gusta tanto hacer esto de la producción, ¿no? Entonces esas cosas como que me emocionan. Después, para Trevely vamos a usar un piano específico, que es lo que pide Martín. Y, bueno, y también con mucho agrado comparto esta información para que los músicos de acá, no solo los bailarines, puedan sumarse a esta propuesta de venir a ver el show, sino que también para los músicos, ¿no? Músicos y cantantes de Skel. Con la cuestión de buscar este piano determinado, me he comunicado con varios pianistas y les he contado de quién viene a Skel. Así que, bueno, esperamos que nos puedan acompañar y, bueno, y compartir con estos artistas que vienen de Provincia de Buenos Aires a mostrar lo que hacen y, bueno, entre todos lograr unas lindas funciones, ya que, como sabemos, tanto el arte es lo que se presenta en escena más el público lo que hace al espectáculo. Sí, para este caso se han elegido más bien solistas o dúos porque, bueno, teniendo los pianos en escena más la cantante para que se pueda lucir todo. Entonces, bueno, la convocatoria todavía sigue. Estoy terminando de llamar a algunos bailarines para que se puedan sumar. Pero está Vanessa Chacón, está Inés Saldice, Marco Lescano, está José D'Alessandro, Adriana Baigorria, Malena Arzamendia, Rafaela Minahuel, Cecilia Medrano, Fátima, que no me acuerdo el apellido de Fátima en este momento. Bueno, hay nueve, diez personas que ya están convocadas, que aceptaron, que están trabajando. La música nos la enviaron con grabaciones caseras. Ya con esas grabaciones es muy emocionante escucharlos. Así que, bueno, en el vivo va a ser va a ser tremendo, va a ser majestuoso para mí. Y también el viernes 17 vamos a tener una cena show más íntima en Culibrit. Así que muy agradecida al espacio Culibrit que, bueno, que podemos realizar este espectáculo más íntimo con una cena. Y, bueno, el sábado 17 reitero en el auditorio, el sábado 18, perdón, y el domingo 19 en el Salón Central. Las entradas ya están a la venta. Se pueden conseguir tanto en el auditorio de Esquel como en el Salón Central de Trevelin. Las anticipadas tienen un costo de 4.000 pesos. Y también por mis redes sociales o las redes de la productora, Cabir Producciones, se pueden comunicar en el caso de que las saquen por mercado pago o por transferencia bancaria. Las entradas quedan guardadas a nombre de las personas en cada una de las boleterías respectivas. Quiero agradecer especialmente a gente que nos acompaña, a los bailarines, a los artistas de Esquel por sumarse a la propuesta. También a ambas culturas, tanto de Esquel como de Trevelin, a la Dirección de Cultura de Trevelin y a la Subsecretaría de Cultura de Esquel. Y también a Culibrit, al espacio donde vamos a hacer la cena y a los dos auspicios que tenemos que son a Zafrán de Trevelin y a Hélder de Esquel. Así que muchísimas gracias y por supuesto a los medios también un agradecimiento especial. Bueno, Danzas del Mundo es un espectáculo que esta es la tercera edición y siempre tanto el público como los artistas se van muy contentos de poder compartir los artistas, el poder mostrar lo que hacen y bueno, y el público de poder disfrutar o los artistas locales, así han sido las ediciones anteriores. El año pasado también tuvimos a una artista de Buenos Aires y este año se suma la música en vivo y con dos talentos nacionales pero que también son internacionales como Lola Barrios Expósito y Martín Kieffer. Así que los invito a disfrutar de un gran espectáculo en unión con gente de acá y gente de afuera que viene a visitarnos, un gran show para disfrutar y realmente con entradas muy accesibles para que todo el mundo pueda venir. Los esperamos durante el fin de semana del 18 y 19 de mayo.